¿Qué tal? Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán, ya saben, les habíamos comentado que estamos de vacaciones, también les habíamos comentado que íbamos a tratar de hacer pues alguna conexión, no hemos podido por razones tecnológicas, pero en este momento pues ya tenemos algo de espacio, y bueno, estamos de vacaciones y somos trending topic, no puede ser, tantita madre, déjenos descansar un ratito, ¿no? ¿Cómo les parece? Pero bueno, están muchos muy enojados porque hemos dicho que tenemos al peor presidente de México, no salió hoy con esta mamada de que los mexicanos somos felices, de veras estamos felices, mire, yo todos los días le comento que yo quisiera decir, me encantaría decir, que tenemos al mejor presidente del mundo, al más preparado, al más culto, al mejor en todos los sentidos, pero no señores, 25 mil muertos, cientos de feminicidios, los robos, los secuestros, los asaltos a la alza en todo el país, desempleo desbordado, y viene a decirnos que somos una sociedad feliz, por el amor de Dios, confirma que tenemos al presidente más mentiroso, al presidente menos preparado, al presidente más ignorante y más analfabeta, si, aunque no les guste, tenemos al presidente más farsante de la historia, o no me digan que decir que somos una sociedad feliz, lo hace ser el mejor presidente, seguimos de vacaciones, sin duda que vamos a seguir de vacaciones, pero eso, tampoco nos va a dejar callados, por lo menos, en los próximos días, o usted cree, que 25 mil muertos, y esta situación que estamos viviendo, es realmente para ponernos felices, no, bueno, saludo, adiós.